Hola, ¿cómo están? Estamos en otro trip, estamos en un toque de vitamina en un basement con Mika, ¿cómo andas Mika? ¿Andas bien? ¿Cómo estás para hoy? Muy bien, con mucha energía, para gustarnos con todo. Para que sepan, el que arma todo esto es el señor Gonzalo D'Angelo. A mí no me gusta armar, no sé, arma Gonzalo. Entonces acá yo me encargo la parte dice, el tipo, es más caca. Y Gonzalo arma, es el power. ¡Goncha! Bueno, acá andamos con Toña Genialía, vamos a tocar con vinilos, con vinilo todo de tiempo, todo. Así estamos armando todo el setup, el clásico, dos bandejas, una mixer, un interpase, una compu y resarpa que todo ande. Estamos en el sótano del living, donde la magia sucede, si vos venís. Claro, claro. Vamos a tocar un poquito la mesa. Bueno, vamos a tocar en otro lugar. Un lugar que está muy interesante. Mika, que se corre y se salgo, salgo. No se dice en la cámara, no te preocupes. Para la gente que no conozca el living, desde otras partes del mundo, es un lugar chiquitín, pero de huevo y corazón. Espectacular. Muchas fiestas se han hecho acá. Yo puedo decirles que vengo tocando con bandejas de vinilos en este sótano desde hace unos 15 años. Han pasado periodos en el estado, otros que sí, pero la verdad que el ambiente que se tiene acá es único. Como todo el mundo, te lo pasas en un sótano. Todo pasa en un sótano. Bueno, el living es uno de esos boliches que acá hay con sótanos, sótanos bailables. Aparte estamos en esa zona como de sótanos bailables. Hay unos cuantos. No vamos a mostrarlo todos, obviamente. El sótano salimos con Mika. Yo iba a comer un pancho para que la redundancia. A un carro de por acá cerca. Un café, ¿no Mika? Un café, un café. Es una tradición. Es una tradición. La que queda a venir ya saben la que está aquí. Alguna gente se encaja, yo me encaja un pancho. No queda otra. Un pancho y un café. Así que bueno, vamos a comer un poquito de boriche para que lo vean. ¿Cuántos me iban a ganar en mi vida? Hoy lo voy a hacer, o por lo menos por minutos, por minutos lo voy a hacer. Me quiero sentir, me quiero sentir como Tarantino en Death Proof. Toda la gente bailando y vos estabais mirando como todos. Esto es buenísimo, esto es buenísimo. Tu opción completa. Completa. Bueno, Jagger Master, todas las marcas que ya saben. Todo eso, Fortnite Branca, todo eso. Todo esto podría pagarnos. Podrían pagar. Mira que linda botellita esta. ¡Está muy linda! Está muy linda. Sí, ahí va, ahí sí. ¡Cómo linda está! Más lo de Google, todo eso, los aguacitos. Tuve que descubrir que era ahí donde se ponía la luz. John debes recordarlo en el futuro. Mira este video para recordarlo. Marcaré ese minuto, ese minuto cero, para recordar esto. Voy nuevamente a la botella de acá. Ahí va. Sí. Ahí va. Perfecto. Bueno, voy a ir a mostrar un poco lo que es el living. Perfecto. Tá está grabando. ¿Está grabando rolocieri? Tap. ¿Está grabando rolocieri? ¿Fue cómo estaba hoy? ¿Qué trajiste, qué trajo? Lo mejor del mundo. ¿Qué trajiste? ¿Esto? Esto ahora fueron... ¿Qué es eso? Esto, lo pasó Peter Tone. Lo tuvo Peter Tong Un mes Un mes eh Para la gente que no sepa quién es Rollo Sierra Ustedes lo ven acá, es un hombre con vinilo No, no es un hombre con vinilo Soy el vinilo Cuente un poquito ahí DJ Music Me he peleado con todos los policías de Montegre Hijo de puta No va a desencortarlo No va a desencortarlo Lo vamos a cortar, si ese video no va a salir Quizá no se sube Cuente, que ha hecho Vamos a ponerle acá Póngase serio, a usted le gusta contar, no me muestre el video Solamente cuéntenme Ahí al aire, ahí, como ves ahí Si, se ve todo, dígame Bueno, nosotros lo invitamos con Carlos Redaira Cruz del Sur, con Yositoshi Record Y esta noche Y esta noche El amigo Javi Ander lo va a pasar Ahí va Y también este A ver Premier Zone Iman A ver que va un poquito Espere, 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 espere Espere que va un poco ahí Ahí está Ah, pará, pará Ah, ahora sí Tenemos la versión de los JaFunkers Que es la que yo quiero que pasen hoy Que bueno, que yo lo toqué todo Los JaFunkers lo armaron Y es una versión hipnótica muy Sí ¿Cuántos vinilos tiene ya tuyos? Como 6, 7 Como 6, 7 Como 6, 7 Contando los DJ Music Porque sacamos un par de vinilos en DJ Music Son como 6 o 7 Y bueno, esto es un, mirá Año 2002 Por acá ahí Ahora sí, England Ahí va Ahí va, 2002 Straca Ahí tiene Ahí va 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 Viene ahí Sofjum Sofjum Lo cañamos si querés Por favor, como no Así que Hoy lo va a pasar Javiander Eso es lo que parece ¿Cómo que estos vinilos Lo va a pasar Javiander? Esto no es aquí Esta su disco Esto es arte Arro Lo va a pasar todo lo que quieras Lo va a pasar todo Acá somos delante Claro Bueno, esto es arte, eh Esto es arte Lo va a pasar todo lo que quieras A mí me va a pasar Horta Lo va a pasar Lo va a pasar todo lo que quieras O trabajo Lo va a pasar tu Lo va a pasar todo lo que estoy Claro que no ¡Gracias! 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 usted está acá usted el hombre de minas el hombre no de minas de mujeres para abajo no con la gente malentiende el hombre de minas el departamento claro pues el departamento de minas se tiene que ir y volver dos horitas pero bueno nada que hay acondicionado y bueno como pasó hoy que le pareció la gente tiene que venir más temprano importante la gente se hizo un poquitín un poquitín tarde no muy tarde tiene que llegar más temprano 1 y media 2 1 y media 2 ya tiene que estar acá y ya tiene que estar escuchando en temprano si no se pierden la mitad de la fiesta y la mitad de la música y la mitad del alcohol y la mitad de la diversión y la mitad de toda la acción que pasa en la mañana exactamente qué te pareció la fiesta divertiste cómo está clave cómo estaba cleón martínez cómo queda cómo queda la vitamina te gustó bueno la aplicaste bastante tecno creo que la primera que te escucho tanto tecno porque siempre te escucho palestín y todo eso pero bien pero la parte prolijín y todo ojo sí te gustó la gente se gozó y mucha gente bailando sí sí me encantó rolociere usted que cerré espectacular cerramos con javi under ahí con un tema suyo bueno espectacular me gustó me encantó se divirtió bueno mejor así que bueno nos vamos a ver en la próxima bella no suscribanse al canal hagáte lo que tiene que hacer hacemos una fiesta para que se suscriban maldita sea que pasen en chau bye no te despidas adiós me voy entre los cables y para la próxima viene en frano y bueno traigan cómense todos cómense todos y viva jajaja 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 Gracias por ver el video.